¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí dice una opción que dice su descarga comenzará en un momento si no desea comenzará a reiniciar la descarga Le dan clic a donde dice reiniciar descarga y automáticamente se les descarga el Virtual DJ 8 Bueno, para instalarlo es muy fácil, solo le damos siguiente, siguiente, como lo que es una instalación típica Así que ustedes lo instalan, como ven aquí ya lo tengo y lo vamos a probar Lo vamos a abrir ahorita, así que allá los vemos lo que es en la nueva interfaz del Virtual DJ 8 Y también les daré lo que es una review de lo que es de este gran programa para mezclar nuestros audios O como ustedes quieran llamarlo, así que voy a abrir lo que es el Virtual DJ 8 Y haré una instalación de pantalla, así que allá los vemos Y bueno, como ven aquí ya estamos abiertos con la nueva interfaz del Virtual DJ 8 Como ven trae nuevas especificaciones, como ustedes están viendo ahí Como ven yo ya lo estuve utilizando Ustedes se pueden registrar aquí automáticamente, pero yo no me quiero registrar Vamos a cerrar esto Y como ven lo que es, no les enseñaré a como usarlo Solo les daré lo que es una review, como se dice Y tal vez vamos a probar lo que es con una canción A ver si me sale lo que es para probar, para mixearla, como dicen Pues bueno, vamos a ver, ya cargamos lo que es una canción Y como ven aquí podemos poner lo que es los samplers Como ven audio que trae nuevos sonidos, así que los vamos a escuchar Ustedes van a ir viendo ahí, trae buenos sonidos y nuevos también Así que vamos a probar, mixear lo que es esta canción La vamos a ver con instrumento Y vamos a ver aquí esto Bueno, vamos a comenzar lo que es esta canción Así que escúchelo, solo es una review, no nada más No es nada profesional, así que escuchemos esto Vamos a ver Bueno, ahí estuvimos viendo lo que es el nuevo Virtual DJ Y le digo que trae lo que es sincronización automática Por ejemplo yo cargo otra canción en el otro disquet Y se me va a sincronizar automáticamente con la otra Como ven ahí está Trae para poner lo que es más samplers como ustedes quieran Ahí van viendo Ustedes en otro video les enseñaré En este caso no porque Solo es un video de como descargarlo Nada más y una review de lo que es del Virtual DJ Bueno, esto es todo Comenten, punten y suscríbanse a mi canal Si quieren seguir lo que es mi siguiente video Que será como utilizarlo Bueno, esto es todo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!